No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Mirió toda su madera! ¡Todo eso! ¡Oh! 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 ¡Sequidaa! No, no. ¿Ahh? ¡Ah! Sí ese... ¡Toma amigo! ¡Este lo mataron! ¡Este no los quiso rebebir! Yo los reviví. Y se hizo, mami. Amigo. Si, no. No. Porque esta. Afuera. Ya. Amigo. Oh, me cago. Oh, me cago. Ah. No. 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 No, me ajo acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saca activación por eso Mira, saca esas caras Esa escapela por la otra, es la buena Ahora cambia la bomba, la bomba Cámbiala por el... Por eso No, no, ahí tira Seba, ahora me lo tienes que pelear Seba, vende el loco Seba, usa la arma Ya, cállate Viste Se estoy matando Loco Ya, murieron Bueno Voy a entrar a la casa Mira, ¿te ayudo? No, po Te voy a bloquear primero Tienes que ayudarte amigos, po Si, pero No Ya, quebrarlo lo pongo No, mira, hace esto, mira Pero deja ayudarte, pues seba Si no te lo voy a quitártelo, mira Me voy a quebrar Me voy a quebrar Ya, po ¿Qué hago para entrar? No Me voy a ir a cambiar Me voy a ir a cambiar NICO Viste que te pasa, po Weón Mira, pásame Pásamelo No 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 ¡Déjame lo he! ¡Déjame lo he! ¡Déjame lo he! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!